En nuestra página de Facebook nos compartieron este aterrador caso que sucedió en vivo en un programa de radio. Si quieres compartirnos material, como fotografías, videos, historias y experiencias sobrenaturales, puedes hacerlo en nuestra página de Facebook. Sin más que mencionar, atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos hacia lo desconocido. El cartel de La Mega es un programa de radio en Colombia, perteneciente a la emisora La Mega. En este programa tenían una sección dedicado a lo paranormal, donde la gente llama a este programa y relata sus experiencias aterradores. En esta ocasión, una chica de Bogotá llamó llorando debido a que decía que estaba siendo atormentada por cuatro entidades. Tres mujeres y un hombre. Ella dice que vive experiencias paranormales muy fuertes en su casa, y que por eso ella trata de estar fuera de su hogar por más tiempo posible. Imagina lo frustrante que debe de ser el no poder descansar ni sentirte seguro en el lugar donde más tranquilo deberías estar. Tu propio hogar. Ella desesperada busca ayuda en el programa de radio y mientras están en la llamada con ella, cosas inusuales y extrañas pasarían. A continuación vamos a escuchar esta aterradora llamada. Por cierto, el nombre de la chica es Luisa, y este es su caso. ¿Está fuerte? ¿Aló, Luisa? ¿Está fuerte? ¿Aló, Luisa? ¿Luisa, nos oyes? ¿Aló, aló? ¿Ya me oyes bien? No, yo es que yo no lo he escuchado a usted bien. ¿Usted dónde se encuentra? ¿Hay alguien? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló, sí? Es que oigo voces de otras mujeres. ¿Usted está con alguien ahí? No, yo estoy sola. ¿Usted está sola? ¿Aló? Sí, yo estoy sola. Estoy acá en las botellas. Le, por favor, ingrese a su casa. Espérame. Espérame, abro la puerta de acá. ¿Por qué? Es que hay mucho sonido ambiente. Ya, yo me voy a sentir. Yo estoy aquí abajo. Yo estoy aquí en el paquetito de aquí abajo, dentro de mi casa. Qué raro. Es que sigo oyendo mucho sonido, como si usted estuviera en la calle. No, 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 no. No, es que acá tengo las ventanas abiertas, porque desde que están pasando todas estas cosas, no sé, no sé, no sé. Pero, a ver, le pregunto, ¿dónde usted se encuentra en este momento? ¿Usted alcanza a oír voces de vecinos o de gente en la calle o algo? ¿Cómo? Luisa, ¿usted escucha voces de vecinos o de alguien? Luisa, ¿usted escucha ruidos extraños o a mí me oye perfecto? No, oigo niños, oigo una señora. O sea, ¿usted dónde está? ¿Se encuentra totalmente sola y no hay nadie a su lado? No, no, no. Yo estoy sola. Luisa, ¿usted está en su casa? ¿Puede ir a su habitación? No, pues. Vaya su... Pero no es igual que estuviera como en la calle, ¿no? Es que suena como si estuviera en la calle. Y además escucharon voces de una mujer, de un niño. Luisa, ¿qué sucede? Cuéntenos. Hay unas mujeres ahí. Son tres mujeres por ahí de veinticinco años y son vestidas de blanco. ¿En este momento dónde se encuentra? ¿En qué parte de su casa? Aquí. ¿En qué parte de la casa está? Aquí al lado de la cocina. Aquí es que como al lado de la cocina queda muy corto. ¿Quién está en su casa en este momento? Yo estoy aquí sola. O sea, en su casa no hay nadie más. No está su mamá, hermano, nadie. No, no hay. ¿Está cerca de su habitación? Sí, pero me voy a entrar a la habitación. Roles, por favor, ¿qué le puedo indicar a Luisa? Bueno, amiga, ¿me escuchas bien? Sí. Ok. Me vas a poner muchísimo cuidado lo que te voy a decir. Primero necesito que te calmes porque lo que estás viendo ya es producto de algo bastante, bastante puntual y vamos a trabajar sobre eso. ¿Listo? ¿Dónde viste a las tres mujeres? ¿Están en tu cuarto, están dentro de tu cuarto o están por fuera de tu cuarto? Sí, 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 sí. ¿Están en tu cuarto o están adentro de tu cuarto? Sí. ¿Y ellas qué hacen? Se quedan mirándote. ¿Luisa? ¿Alo, aló, aló? Luisa, ¿dónde está? Luisa, Luisa, escúchame, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué fue lo que viste? Descríbeme bien, ¿qué fue lo que viste? Un señor, el mismo señor que ve encima de Luisa. Un señor alto, como de uno, setenta y cinco, delgado, caballos negros, cainado de medio lado. O sea, el señor ya viejo. ¿Tú lo puedes ver como una persona común y corriente? Sí, 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 una persona común y corriente. ¿Y dónde lo viste? ¿Él estaba también en el cuarto o lo viste en otro punto? Estaba atravesando, estaba atravesando en la cocina de la sala. Bueno, te voy a enseñar algo para que te calmes. Si tú te asustas y si sientes miedo, lo que vas a terminar es dándoles fuerza a ellos, ¿ok? Sí, sí. Yo te voy a ayudar, pero necesito que tú sigas todos los parámetros que yo te indique, ¿vale? Listo, vas a calmarte un momento, vas a calmarte. ¿Tú en la casa tienes luz o me imagino que, no sé, por lo que alcanzo a percibir parece como si tú vivieras en tinieblas o tuvieras las luces de tu casa apagadas? ¿Las tienes apagadas? No sé. ¿Por qué tienes apagadas las luces? Me da miedo, sí, porque me da miedo, porque hace como cuatro días prendí la luz y estaba en el baño y se me apareció una de las mujeres, la más alta, por detrás. La más alta por detrás. Yo estaba con unas amigas en la casa. Oye, ¿y ese sonido que se escucha de niño? ¿Ah? ¿Ese sonido de un niño que se alcanzó a escuchar ahorita que me estabas hablando? ¿De dónde es? ¿Cuál sonido? ¿Un sonido de un niño? ¿De dónde es? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que te armes de valor, porque vamos a tratar de ver qué tipo de entidades hay allí. Pueden ser entidades que vivían hace muchísimo tiempo allá. Luisa, ¿en qué parte de la casa está usted? Luisa, es que la oigo muy lejos. Luisa, ¿luisa, Luisa, 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 ¿me escucha? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Trate de hablar más cerca al teléfono y fuerte, por favor. Tengo las ventanas abiertas. Cierre las ventanas abiertas, entonces, como vivo aquí una cuadra cerrada, entonces, escucha mucho ruido. Cierre, hágame un favor, cierre las ventanas. Muy bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me dices que están en el cuarto tuyo y que aparecieron tres mujeres en el cuarto, ¿cierto? Sí, cuando yo estaba tomando mi papá con mis familias, me apareció un señor y un niño y una niña. Bueno, entonces, te vas a armar en este momento, te vas a armar en este momento de valor y nos vamos a dirigir de nuevo a tu cuarto y vas a tratar en lo posible de no asustarte y preguntar quiénes son. No, 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 no me voy a pedir esto. Necesito que lo hagas para que tú puedas romper esa línea de miedo, porque si no lo haces, jamás vas a salir de ese problema. Necesito que lo hagas. Yo voy a estarte acompañando acá. ¿Listo? Vamos, vamos, vamos hacia ese cuarto. Vamos a tu cuarto. No sientas miedo. Tranquila, tranquila, tranquila. Tú, digamos, tienes la puerta del cuarto cerrada, ¿cierto? Ábrela suavemente, ábrela suavemente y pregunta quiénes son. Pregúntales en voz dura. En voz alta, por favor. Ahora menos, ahora menos estoy dirigiendo al cuarto. Listo. ¿Ya llegaste al cuarto? Sí. Listo. Tienes que ser valiente, por favor, tienes que ser valiente. Vas a preguntarles quiénes son y qué hacen ahí. Tranquila, no sientas miedo. ¿Quiénes están ahí? Pregúntales que quiénes son. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Eso. Hazlo varias veces, pero tienes que... Sigue, siguen les preguntando quiénes son. Luisa. ¿Aló? La llamada no se ha cortado. No, ahí está. Ha sido interrumpida ya con esta la tercera vez la llamada y ahorita vuelve y se retoma. Pero esta vez no ha vuelto. Cuando ya se están mostrando así, es porque quieren algo. Claro. Romper es la línea de miedo. Y funciona mucho a través de un celular, más que a veces estando presentes, porque a través de las grabadoras, la radio, se manifiestan en psicofonías. Sí. Entonces aquí todo lo que hemos oído, a lo mejor si éramos allá en esa casa, no se oiría. Sí, exacto. Como de ella. Ella no está escuchando nada de lo que hemos oído nosotros acá. Por eso ella dice, no, aquí no hay nadie, no he oído nada. Y nosotros acá sí oímos al ver. Lo que sí se escuchó muy claramente fue el quejido de alguien mientras la niña, antes de que gritara, ¿no? Se escuchó el quejido de alguien. Laguna, marquémosle, por favor, urgente, colguémosle. Y como es un celular, pues se va a cortar la llamada. Nosotros al colgar y trataremos de recuperar esta llamada con esta mujer. Me tocó salirme, me tocó salirme de las casas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame, tranquila, cuéntame, tranquila. ¿Qué pasó? Que es que abrí la puerta del puerto y estaban las mujeres y las mujeres. ¿Sí? ¿Y qué hicieron cuando tú abriste la puerta? La mujer se paró ahí afrente a mí y pasó hacia el otro lado, hacia la última parte de la habitación. O sea, traspasó la pared. Me tocó salirme de la casa porque rompieron otro espejo. Se acabó de caer el otro espejo. El otro espejo que había ahí, entonces me tocó salirme de la casa. Ok, ahí lo que me está mostrando eso, ese tipo de actividad es que los espejos les está dando mucho poder. Los espejos son el punto de salida de ese tipo de entidades. Por eso no se están valiendo los espejos y los están rompiendo. Lo que necesito es que te tranquilices y que entre los dos enfrentemos tu temor y volvamos de nuevo adentro. Si no lo haces, créeme que nunca se van a ir. Me tocó salirme de la casa. Lo sé, lo sé, pero tienes que ser valiente. Tienes que tratar de enfrentarte con ellos y tratar en lo posible de dejar de que ellos se sigan alimentando de tu miedo porque es tu miedo y que los está alimentando, no es nada más. Tranquilízate. Vamos a volver otra vez allá. No, no, no. Tienes que intentarlo, amiga. Por favor, inténtalo. Mira que muchas personas han roto esa línea de miedo sencillamente cuando se están enfrentando ante algo así. Y necesito que lo hagas. No puedes ser la excepción y sé que lo pudiste hacer. Si lo pudiste hacer una vez, lo puedes hacer muchas veces. Yo estoy contigo acá. Vuelve a entrar. Dime. No te entendí. Tranquilízate. Ve de nuevo. Entra de nuevo a la casa porque parece como si te hubieras salido de la casa. Entra de nuevo. ¿Cómo? Le da miedo a entrar. No, no tienes que tener miedo. Te estoy tratando de ayudar en esto, amiga. O sea, si nosotros tenemos miedo, nunca vamos a poder reventar esa línea que existe entre ese mundo paranormal y nosotros. Es su casa, no es la de ellos. Exactamente. Y no puedes dejar que ellos ganen. Están tratando de invadir tu espacio. Me tienes que ayudar con eso. ¿Listo? Vuelve a ingresar. Vamos a tu cuarto de nuevo. Sin miedo. Luisa. ¿Aló, Luisa? Sí, esta mujer lo que Roles muchas veces ha hecho y es mostrar fuerza ante ellos. Porque si salimos corriendo, que es la reacción común, no le estamos diciendo que por qué hay ella, por qué corre. No, la reacción común es salir corriendo de una casa cuando no la asustan. Pero, ¿luisa? Luisa, 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 présteme atención, cálmese un momento. Trate de calmarse. Luisa, mire, lo que Roles está tratando de decir es que estos fantasmas que están ahí atormentándola tienen que entender que es su casa. Es su casa y usted tiene que hacerse notar con poder y autoridad para que estos fantasmas le tengan miedo a usted, no usted a ellos. Van a ganar la batalla. Y algo que no tiene que hacer eso es usted. Por eso hay tantos lugares abandonados donde asustan. Porque la gente opta por irse. Sí, terminan ellos ganando la pelea. ¿Estás de nuevo en qué parte exactamente de la casa estás? ¿Estás cerca de tu cuarto? Sí, estoy en el cuarto. Es que me tocó prender toda la luz. Toda. Perfecto. Muy bien. ¿La luz te está ayudando a calmarte? Sí. Muy bien. ¿Y con la luz prendida en este momento ya no hay ninguno por ahí? Sí, ellos también aparecen con la luz prendida. Es que ellos también aparecen así. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer... ¿Por qué? Dime, dime, dime. Bueno, vamos a hacer algo que es un ejercicio que siempre ha resultado y siempre lo hemos hecho con muchas personas que tienen la capacidad de ver espíritus. Necesito que vayas a la cocina y sirvas un vaso con agua y le eches tres cucharadas de sal de cocina. Sí. No, es que no alcanza ni a llegar al cuarto. Y ella cuando grita sale corriendo otra vez a la calle y ahí es cuando se pierde la llamada. Yo me imagino que es pánico. Bueno, ahí es lo que... Es que no debe ser fácil usted estar en su casa solo a esta hora y cualquier puerta que abra algo ve fantasmas. Sí. Y lo más extraño es, mire, la llamada no cae. No cae. No se corta. Ahorita en cualquier momento ella vuelve y habla. Mira, Luisa, ¿lo? Luisa, Luisa, ¿dónde está? No, no sé. Me estaba golpeando el armario. Están golpeando el armario. Luisa, ¿en qué parte? ¿Está en la cocina o dónde está? Estoy aquí en la sala donde hay un armario. Está en la sala. Usted acabó de asustarse de nuevo y en la cocina cuando estaba preparando el vaso de agua con la sal sucedió algo. Sí, me estaban moviendo una puerta de un armario. No sé si ustedes escuchan. O sea, los fantasmas no solamente están en su habitación, sino están en la casa. Sí. ¿Alcanzó a listar el vaso con agua y la sal o no? Sí, sí. Y lo tienes en tu mano. Luisa, le quiero pedir el favor. Ahí donde está usted en la sala también se reporta actividad paranormal. ¿También hay fantasmas? Sí, en todo lado, porque esto era masculino, ese primer piso. ¿Usted puede dejar el celular puesto ahí encima de alguna mesa que tenga y abandonar la casa unos cinco, diez minutos? Ya me voy a dejar ahí. Listo, déjelo ahí, por favor. Y regrese por ahí en diez minutos. No, nosotros simplemente cuando oiga el teléfono timbrar de nuevo somos nosotros. Ah, listo, sí. Cuando terminan otros calles. Luisa, ¿me oye? ¿Aló, aló? Ya fue. Si hay alguien ahí en este momento, en ese cuarto, que esté atormentando a esta niña, necesito que me diga quiénes son. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas. No te tengo miedo. Sé que estás cerca de allí. ¿Eres un poltergeist? ¿Quién eres tú? Identifícate. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Te quiero ayudar a pasar al otro lado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Estás moviendo un mueble, pegándole algo, ¿no? Es un poltergeist. Espíritu, tuviste una muerte violenta. Manifiéstate si así fue. ¿Quién eres tú? Y no contesta porque la niña no está con el celular en este momento. Ella dijo que iba a dejarlo por ahí diez minutos, mientras nosotros hacíamos leer. Eso pasó. Se contesta otra vez, por favor. Contestó, contestó. Sí, contesta algo. Y cuelga. Contesta una energía y se corta. Pues es lo que más o menos les he descrito en el comportamiento de las entidades, ¿no? O sea, ahí, esa entidad ya está muy pegada a la casa. Ya la niña realmente no es que pueda hacer mucho. Ya toca bajo el servicio de alguien como nosotros para poderla limpiar. Porque desgraciadamente ya pasó a ser un poltergeist. Ya un poltergeist es un poco complicado de quitar. Y son espíritus que vienen a hacer esto. Este tipo de actividad. Ahí está la poncha. Desde el principio de la llamada se han escuchado voces. Apenas contesté, Edwin, trate de hablar. Aló. ¿Quién eres tú? ¿Contestaste tú? ¿Quién eres, Ed? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No te tengo miedo. Sí, estábimos. Toca seguir llamando hasta que estamos contestando. Se escuchó clarísima la voz de un hombre. O por lo menos el... Algo. El gruñido. El gruñido. Lo que uno llama un gruñido. Pero me contestó. ¿Quién eres tú, ser? Háblame. ¿Qué haces ahí? Tienes que salir de ahí. Tienes que salir de allí. ¿Quién eres, ser? Comunícate conmigo. ¿Qué haces allí en ese cuarto? Si no te retiras, te voy a martirizar. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si no te comunicas, te voy a martirizar. Dime quién eres. ¿Quién eres? 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 Comunícate, ser. es más natural y mucho más efectivo que de pronto utilizar un medium obviamente que un medium es muy muy útil en este tipo de situaciones pero cuando ya el espíritu decide comunicarse frontalmente vale muchísimo más ahorita que tal que se ha movido el celular a otro lugar tocará frontal eso a ella escuchar un ruido de movimiento quitamos es que conteste Luisa que ya ve ya han pasado casi los 10 minutos que solicitamos pues le solicitamos a ella vuelve a ingresar a su casa para coger este teléfono entidad ¿estás allí todavía? uy eso sí ya estuvo claro ya se oyó más claro esto sí fue una respuesta entidad dime quién eres dime tu nombre dime tu nombre entidad entidad dime quién eres dime qué haces en esa casa dime dónde está Luisa Raúl ¿qué alternativa hay diferente al chingón podemos tener? no mantralizar puros 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 primorios si no me dices nada voy a mantralizar entidad Jehová Jehová Yuvila Yuzambele Aya Yuminta seguiremos seguiremos marcando todo lo que toque es intermitente bueno es interesante la llamada porque la entidad está haciendo comunicaciones intermitentes lo que quiere decir que puede que tenga fuerza pero no la suficiente para sostener una comunicación ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿hay alguna entidad en este momento que se quiera manifestar? ¿hay alguna entidad que se quiera manifestar? ¿quieren utilizar este medio para comunicarse? si quieren utilizar este medio para comunicarse lo pueden hacer quien quiera que sea quien quiera que esté ahí ¿se quieren comunicar con este entorno dimensional? ¿hay alguien ahí? ¿quién quiere comunicarse con nosotros? el número marcado no responde ya no ya no podercio que ya el fantasma ni siquiera ya tenga la fuerza para sí o haya desgastado todo lo que tenía para responder entidad ¿eres tú? entidad dime cómo te llamas quiero ayudarte no te quiero hacer daño ¿cómo te llamas? entidad trata de acercarte mucho más al auricular fuerte lo que se oye no sé si yo escucho un Luis o si alguien escuchó algo diferente en la primera respuesta que dio este hombre yo escucho un Luis Luis un Luis hola Luis ¿eres tú? ¿así te llamas? ¿te llamas Luis? ¿qué haces ahí Luis? ¿qué haces ahí en ese sitio Luis? ¿estás penando? Luis ¿falleciste? Luis ¿eres tú? Luis responde ¿eres tú Luis? Luis ¿qué quieres en este sitio? ¿qué te atrae de este sitio? dímelo Luis ¿alguien te mató? ¿alguien te mató? Luis sé que estás ahí ¿alguien te mató Luis? Luis ¿alguien te mató? dame un nombre mucha gente dice que escucharon Jesús hola Luis ¿estás ahí? Luis ¿eres tú? Luis si le entendí como si soy Luis no se escucha muy extraño ¿aló? ¿Luisa? 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 ¿Llegó el llanto de una mujer? ¿Luisa estás ahí? se alcanzó a escuchar como estaba lamentándose pero lejos un llanto Dios mío por eso le pregunto ¿puede ser Luisa? puede ser Luisa que está intentando ¿y es el fantasma el que no la deja? sí puede ser también ¿Luisa? ¿estás ahí Luisa? ¿logras escucharme? ¿me? ¿me? ¿luis? ¿estás cerca del teléfono? ¿luis? ¿estás ahí? ¿Luisa? ¿luis? ¿qué quieres? ¿el número marcado no responde? ¿cuéntanos qué opinas? puedes dejarlo abajo en los comentarios te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido y si te gustó el video regálame tu like te lo agradecería muchísimo Les mandamos saludos a todos los que están apareciendo a continuación y comentaron el video anterior Muchas gracias por su apoyo, estamos agradecidos con todos ustedes Te hablo Omares y nos vemos hasta la próxima Chao Chao